Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Expodrónica. Como sabéis, el COVID nos ha impedido celebrar esta edición de forma física, pero hemos preparado una versión virtual que creemos que servirá como punto de partida para que el sector, de nuevo, levante el vuelo. Estos meses han sido duros para todos. El sector ha tenido que hacer muchos sacrificios, al igual que el resto de la población. Y esto ha supuesto un duro golpe para todos aquellos pilotos, operadores y empresas que ya venían de una economía apretada. Pero también hemos visto reflejada la solidaridad del sector y el compromiso de las empresas que lo componen al prestarse a ayudar a la UME dejando los equipos de los que disponían. Por todo esto, decidimos que Expodrónica este año no podía faltar a su cita. El sector se merece esta edición. Y al no poder celebrarla físicamente, pensamos que lo era hacerla de forma gratuita para que todo el mundo pueda disfrutar tanto de las conferencias como de los expositores, desde la comodidad de su casa o de su oficina. Las conferencias que tenemos preparadas reúnen el mejor pool de talento y conocimiento del sector, tanto nacional como internacional, y el apoyo incondicional de las instituciones para seguir guiando a los vehículos no tripulados hacia su consolidación dentro de nuestra sociedad. Y sin más dilación, me gustaría dar paso a la inauguración del evento con la Secretaria General de Transportes Inmóvil. Buenos días. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer la inauguración, que se haya tenido la amabilidad de la inauguración y asistir con nosotros la Secretaria General de Transporte, María José Arrayo. Siempre nos han estado apoyando y ella, personalmente, siempre ha sido un gran apoyo para nosotros y para el sector. En este año tan complicado, que ha sido difícil a nivel personal y profesional, no podíamos faltar a esta cita. Creemos que hay que seguir dando soporte, que hay que seguir informando de todo lo que se está haciendo. Y nosotros lo que queremos realmente es que sintáis como en vuestra casa, que hemos intentado traer los máximos exponentes del sector, las empresas referentes, las empresas de varios países que pueden mostrar todo lo que el sector es capaz de hacer, aunque ya hemos visto y hemos validado en esta pandemia todo aquello que saben hacer. Empezamos hace seis años con el nacimiento del sector. Hemos estado acompañando, os hemos estado acompañando a todos. Hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido en las cosas para que obtengáis vuestro sitio y vuestra relevancia. Queremos agradeceros vuestra confianza depositada en esta sexta edición, que sabemos que ha sido complicada por todos los motivos. Como bien ha dicho Miguel, creemos que lo que hay que hacer en estos momentos es dar soporte y ayudar. Estamos aquí para hacer las cosas juntos. Creo que tenemos que tener comunicación, que tenemos que tener colaboración y aquí todos juntos tenemos que hacer porque esto salga adelante. Agradecer muchísimo a todos los ponentes, a todos los visitantes. Quiero que esta edición realmente sea útil y después de todo este tiempo creo que tenemos una esperanza que es importante. La esperanza de que para la industria en unos meses se aprobará una nueva legislación. La legislación europea que va a dar ese impulso al sector que se necesita tanto. En nombre de todos espero que esto sea así, que sea pronto. Agradezco a las instituciones, agradezco muchísimo a la Secretaría General de Transporte, María José Rayo, su participación y su apoyo. Y repaso a María José Rayo. Muchas gracias. Buenos días, querida directora de Espodrónica, querida Isabel, buenos días a todos, señoras y señores. Quisiera comenzar mi intervención pues agradeciendo un año más a la organización y especialmente a su directora, a Isabel, su invitación a participar como representante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en esta inauguración de esta edición, la sexta ya de Espodrónica, que es un magnífico foro de encuentro que ya se ha convertido sin duda en una cita de referencia a nivel nacional e internacional. Es de hecho la tercera ocasión que tengo de participar en Espodrónica y es siempre para mí un privilegio poder acompañarles. Esta sexta edición tiene esa singularidad, la singularidad de la celebración en formato virtual, pues debido a las circunstancias hemos pasado meses muy duros en España, en Europa y en el mundo y tenemos que mirar con luces largas, conseguir afrontar el corto plazo con todas esas dificultades a las que Isabel ha hecho referencia y que estoy segura que con el trabajo de todos conseguiremos superar y abordar en medio o largo plazo dentro de todo el potencial que tiene este sector. Estoy segura de que esta edición de Espodrónica con esta singularidad del formato virtual va a ser todo un éxito tanto por el interés de la agenda como por la relevancia de todos los ponentes. Yo creo que no hace falta que haga un repaso de los distintos temas que se van a abordar durante estos dos días porque los conocen seguro mejor ustedes que yo, pero sí que me gustaría destacar la implicación y el compromiso del Ministerio en el desarrollo de este sector y nuestra participación a través de la Dirección General de Aviación Civil, de AESA y de NAIRE en algunas de las conferencias y paneles de esta edición. España cuenta ya con un sector del ámbito de los drones muy relevante dentro del ámbito europeo y muestra de ello los más de 5.000 operadores habilitados para realizar trabajos aéreos, los más de 6.000 pilotos o las más de 6.500 aeronaves registradas. Sin duda sigue siendo un sector con un enorme potencial en el que el crecimiento se irá consolidando con los años y sin duda hoy en día la aviación va a tener en los drones a un actor principal, pues por esa capacidad desempeñar sus funciones con mayor eficiencia, reduciendo los costes sin duda, con mayor seguridad, con una reducción también relevante de riesgos y con una mejor protección del medio ambiente porque al final toda la actividad con drones supone una reducción importante de emisiones. Pero es que además todavía queda mucho campo de nuevas aplicaciones por explorar y esos campos seguro que son auténticos generadores de empleo y de riqueza en nuestro país. Como ya he mencionado, desde el MITMA, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Aviación Civil, de AESA y del Aire, continuamos con nuestro compromiso con el sector y trabajamos en tres líneas esenciales. Por una parte, por el papel que tenemos jurídicamente asignados como reguladores y supervisores del sector. Además, tratamos de tener un papel muy activo como facilitadores, como dinamizadores de todo el ecosistema de los drones y por último, y con un papel importante de en aire, queremos ser impulsores de proyectos piloto. De esta manera y por hacer un resumen de todas las actividades que llevamos a cabo, desde la Dirección General y desde AESA, continuamos trabajando en la implementación eficiente de la normativa actual, en el desarrollo de los medios aceptables de cumplimiento, material guía, escenarios operacionales estándar, en los que se ha trabajado muy estrechamente con el sector para que sea posible llevar a cabo estas operaciones en condiciones de seguridad. Además, y Isabel ha hecho mención a este tema, se ha participado desde la Administración Española de manera muy, muy activa en la elaboración de la normativa europea y estamos trabajando en los desarrollos normativos necesarios para poder implementar esa normativa comunitaria en el ámbito nacional de la manera más eficiente posible. Se están mejorando los procedimientos de registro, de habilitación, de obtención de autorizaciones a través del establecimiento de plataformas digitales. Hemos hecho una apuesta clara por la difusión del sector y por la difusión de la cultura de la seguridad dentro del propio sector y, por supuesto, quiero poner en valor toda la labor de supervisión, de inspección que se lleva a cabo a través de AESA, que no tiene otro fin que asegurar la seguridad y, por tanto, asegurar un derecho de todos los ciudadanos. Por otra parte, en el MITMA seguimos trabajando en el desarrollo de un plan para el despliegue y operación futura de la infraestructura para la implementación del USPACE que, sin duda, va a contribuir a que nuestra industria nacional en su conjunto pueda constituirse el líder y referente de este ámbito del USPACE en toda Europa. También, y dentro de ese papel de facilitadores, me gustaría destacar la involucración con el mundo universitario y en este momento se está trabajando en colaboración con el mundo académico en la elaboración de un currículo estándar con el objetivo de armonizar la formación universitaria dentro del ámbito de los drones. También tenemos un apoyo activo a centros tecnológicos y de experimentación y me gustaría destacar la iniciativa de la Fundación En Aire de apoyo a la innovación en el sector de los drones con la creación, desde el año 2008, de un premio específico que fomenta el IMAS de Masín y que ha sido muy bien acogido. Ya han tenido lugar dos convocatorias de este premio y se han presentado más de 30 organizaciones. Por último, quisiera destacar que estamos trabajando en la creación de un centro de excelencia de la aviación no tripulada en España concebido como una red de investigación de desarrollo impulsada y liderada por AESA y coordinada y soportada por universidades, por centros tecnológicos y por la industria cuyo objeto es precisamente la identificación y apoyo al desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación pero basado en la definición de estrategias específicas de futuro. Y antes de finalizar estas palabras me gustaría aprovechar la ocasión para dedicar unos minutos a hablar de la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del Ministerio. Ya en la intervención que tuvo ocasión de hacer en Expodrónica el año pasado les adelanté que el Ministerio estaba trabajando en este ámbito era un momento de gobierno en funciones que ha durado bastantes meses acabó el gobierno en funciones y hemos tenido una pandemia sin precedentes y ahora hemos finalizado ya lo que hemos denominado el documento para el debate es un documento que vamos a someter a un proceso de participación pública muy ambicioso que va a durar tres meses, tres meses largos y que hemos denominado el diálogo abierto de movilidad. En este proceso a través de la organización de todo tipo de eventos, seminarios, talleres, mesas redondas, lo que queremos es que nos permita recabar la visión de todos los actores del ecosistema de la movilidad y así ir perfeccionando, ir puliendo las medidas incluidas en la estrategia. Desde aquí les invito a que participen en esta iniciativa del diálogo abierto de movilidad con las propuestas que quieran hacernos y con todo su conocimiento porque seguro que es muy valioso para crear un mayor valor público. Por otro lado, también me gustaría destacar que la estrategia tiene una parte específica que es regulatoria y esa será la ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte. Es cierto que todo el ámbito de los drones tiene una normativa muy específica pero si hay algún aspecto que consideran que se debería regular en España y que va más allá de los ámbitos cubiertos por la normativa europea, los aspectos tecnológicos, de protección de datos, de seguridad, pues les invito a hacer sus propuestas porque estamos en este momento en un trámite administrativo que es la consulta pública previa y a través de la página web del Ministerio y hasta el próximo 30 de octubre estamos recibiendo las aportaciones de todos los sectores vinculados a la movilidad desde el punto de vista más amplio. Hay diversidad de ámbitos y subámbitos pero todos nos aportan una información de gran valor. Desde el Ministerio estamos convencidos de que abordar los retos del siglo XXI requiere esencialmente una introducción masiva de la digitalización y la tecnología en el transporte y la movilidad y por ello uno de los ejes centrales de esta estrategia va a estar dedicado a la movilidad inteligente y en este ámbito la gestión inteligente del propio espacio aéreo y el impulso del uso de drones en todos los ámbitos en los que tiene cabida algunos de los cuales todavía están inexplorados va a tener un papel muy relevante. Y finalizo ya. Finalizo reiterando mi agradecimiento a los organizadores de Expodrónica por la oportunidad que me han brindado para participar en esta inauguración. Ya saben que las puertas del Ministerio siempre van a estar abiertas para tratar de desarrollar este sector en todo su potencial pero también con seguridad. Estoy segura de que esta nueva edición de Expodrónica singular sin duda como los tiempos que nos tocan vivir va a resultar del máximo interés y que va a suponer todo un éxito. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias María José Rayo Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¡Gracias!